No sé qué decirte, en verdad, esto es la televisión en vivo. Sabrina, no sé qué decirte. La verdad es que nos hemos quedado... Atónitos. Mudos prácticamente con esas fuertes declaraciones. Según tu versión, no sería la primera vez que Julio César Gallardo comete un delito. Emerson, ¿qué tienes que decirnos al respecto? ¿De qué? De las declaraciones de Sabrina, de que Julio César Gallardo es un sanguinario asesino. Ah, Julio César... ¿Quién es César? No, 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 ya. Yo opino que deberían darle pena de muerte y cadena perpetua. Y que lo quemen vivo. Sí, sí, sí. Muy respetable la opinión de nuestros panelistas. Estamos cansados de la impunidad. Muy bien, racionales, directos, ok. Sí, sí, sí. Sabrina, estamos contigo. Estamos contigo y quiero que me den la mano porque estamos juntos. Oye, hermanita. ¿Piensas comer por telepatía? Hace rato que estás que miras tu plato. Tienes que comer algo. No puedo. Tengo el estómago cerrado. No puedo comer. Uy, yo siempre tengo mi estómago abierto. Hasta en los peores momentos. Pero te entiendo. Si mi tigrillo estuviera preso injustamente, yo... Yo también estaría así como tú. Pero igual tienes que comer algo. Si no, te vas a enfermar. Sí, mami. Tienes que comer. Yo te doy. Como cuando yo era pequeña y tú me dabas en la boca. Mira. Qué linda eres, mi amor. Gracias. Pero... Si, ¿cómo me voy a enfermar? Se supone que debería estar en mi luna de miel con Juli. Nos íbamos a ir en su combi por toda la costa. Hasta Piura y tú mes. Todo lo teníamos planeado. ¿Qué pasó esto? Tú vas a hacer ese viaje. Y lo vas a hacer. Porque Julio va a salir de la cárcel. Vas a ver, yo ya lo visualicé. Tú sabes que tu amiga es medio bruja. Yo ya lo vi. Eso va a pasar. Tú solamente no pierdas la fe. Kevincito va a hablar todo lo que sabe. Él no va a dejar que su papá siga preso. Él lo quiere demasiado. Sí, Kevincito es bueno. De nada sirve que Kevincito hable cuando Julio sigue culpándose. Y ahora encima me odia. No me quiere ni ver. Mi papá y Juli te aman. Por supuesto que sí, amiga. Eso no lo dudes ni un segundo. Lo que pasa es que el pobre está desesperado y por eso está hablando tonterías. Pero si hay un hombre en el mundo que te ama, ese es Julio. Yo lo amo a él. Yo lo sé. Con toda mi fuerza. Pero él está dispuesto a morirse en vida por su hijo. Esa es la verdad. No hay más. Mejor me voy a recostar. Y mañana continuaremos con nuestro panel de lujo para seguir analizando el caso de Julio César Gallardo. Aún hay mucho choclo por desgranar. Y bueno, cambiando un poquito el tema, luego de las fuertes revelaciones de Sabrina Gómez, quien por fin protagoniza algo en su vida, vamos con lo que nos gusta. Con la alegría, con la música, con la cucucumbia. ¡Ella es Sabrina Gómez, la superpoderosa! ¡Rico! Todo lo que quiero me lo da tu amor, porque tú me quemas con tus besos. Vamos despacito que voy a caer, y así será mi primera vez. Suavecito, suave papi. Voy a entregar todo mi amor a un hombre sincero, que no me rompa el corazón y que me lleve al cielo. Voy a entregar todo mi amor a un hombre sincero, que sea tan solo para mí y que me lleve al cielo. Mi primera vez, bailando, mi primera vez, gozando, mi primera vez, cumbiando, mi primera vez, amaneciendo, amaneciendo, mi primera vez. Bailando, mi primera vez, gozando, mi primera vez, cumbiando, mi primera vez, amaneciendo, amaneciendo. Ahí viene Sabrina, ahí viene Sabrina, ahí viene Sabrina, una foto, una foto, mamá, una foto. Mis sabrinators hermosos, tranquilos, no se atropellen, que para todos hay. A ver, a ver, a ver A ver, nos ordenen chicos, por favor Con cuidado, vayan más atrás No todos siguen a nuestra artista, ¿sí? ¿Y tú qué haces por acá? ¿Quién te invitó? Lucifer Bataclanita, qué guapa que estás Te estoy ayudando Soy tu asistente personal, secretaria, manager, productora ¿Ya no te acuerdas? Ah, sí Bueno, pues Ponte a ordenar la cola Cobra 5 soles por autógrafo y 10 por foto Perfecto A ver chicos, vengan por acá Luciferita, uno tras otro Cuidado, autógrafo, autógrafo, por favor Me pongo Beatriz Gracias Gracias La Fiscalía ha ordenado un año de prisión preventiva para tu esposo Julio César Va a estar preso un año Pero si todavía no lo ha juzgado ¿Cómo lo pueden meter preso? Por eso Es preventiva Va a afrontar su proceso en prisión Es una medida judicial para evitar que se escape Necesito verlo Necesito hablar con él No quiero hablar contigo Julio César no quiere hablar contigo De verdad Me da mucha lástima Tener que decirte esto Estrella Él me pidió que te lo dijera No quiere verte ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? El futebol El futebol Si Vengan Si El futebol El fútbol Lo El hockey Gracias. ...tanto mi amor, mi corazón, pero tengo que salvar a mi hijo, es lo que me toca, si estuvieras en mi lugar, me entenderías. ¿Cómo pudiste meterte con esos delincuentes? ¡Tu padre y yo sacrificamos todo por ti, te dimos todo! Sí, mamita, por favor, no me vas a sentir peor. ¿Y yo? ¿Cómo crees que me siento yo? ¿Cómo crees que se siente tu papá? ¿Por qué no pensaste en él? ¿Ahora qué vamos a hacer? No sé, mamita, yo tampoco puedo hacer nada. Si puedes, puedes decir la verdad. ¿La verdad? No, no, no. Sí, sí, Nelson, tienes razón, no podemos permitir que Julio vaya a la cárcel. Tú debes hablar con el coronel y decirle quién entró a matar a esa pobre señora. No, mamita, eso no... ¿Por qué prefieres proteger a esos criminales?